Bueno, vamos a poner un muelle colgado del techo, que mide 50 centímetros, eso es X0, y le vamos a colgar una masa de 20 kilogramos, ¿vale? Yo puedo medir cuánto se estira, ¿no? Puedo medir cuánto se estira de aquí a aquí, y vamos a suponer que se estira 40 centímetros, eso sería el incremento de X, 40 centímetros, y X sería 90 centímetros. Con eso podemos calcular la K del muelle, sabiendo la masa. ¿Por qué? Porque sobre la masa están actuando dos fuerzas. Está actuando por un lado el peso que la trae hacia el centro de la tierra, hacia el suelo, ¿vale? Y por otro lado la trae el muelle que tira de él hacia arriba, que le vamos a llamar, ¿cómo le llamamos? F, por no confundir, F. Como las dos fuerzas, para que no se caiga, ¿qué tiene que pasar? Que las dos fuerzas estén en equilibrio, es decir, que sean iguales. Porque si esta es más grande que la fuerza que puede hacer el muelle, se carga el muelle, lo rompe. Y si la fuerza del muelle es mayor que el peso, tiraría para arriba. Que eso es lo que pasa cuando tú lo cuelgas. Cuando tú lo cuelgas se hace un poquito así, hasta que se quedan las dos igual. ¿Vale? Si el peso es demasiado grande, se rompe el muelle. Entonces, tenemos que, para que esté en equilibrio, la fuerza del muelle tiene que ser igual al peso. Ya sabemos que la fuerza del muelle es K por el incremento de X y que el peso es la masa por la gravedad. A los físicos no les gusta poner números hasta el final, por lo menos a los físicos teóricos. Entonces, F, que es K por el incremento de X, tiene que ser igual a la masa por la gravedad. Lo que queremos despejar es K, así que K sería el peso m por g partido lo que se estira la cuerda. En este caso sería 20 por 9,8 partido 40, que lo voy a poner en metros, 0,4. 490 N por metro. Es la K del muelle. ¿Vale? Una vez que sabemos la K del muelle, podemos usar ese muelle como peso. ¿Vale? Podemos pesar cualquier cosa que pongamos. Por ejemplo, imagínate que no sabemos cuánto pesa. Ponemos una masa que no sabemos cuánto pesa, pero sabemos que el muelle se estira 10 centímetros. ¿Vale? Entonces podemos calcular la masa del objeto fácilmente. Porque ya sabemos la K y esto siempre se cumple. K por incremento de X igual a la masa por la gravedad. Si despejo la masa, paso G dividiendo y me queda que K por lo que se estira partido G es la masa. Por tanto, la masa sería 490 por lo que se ha estirado, que es 0,1 metros partido 9,8. Sería 490 por 0,1 metros partido 9,8 metros. 5 kilogramos. Entonces lo que hemos hecho es una balanza. Una vez que sabemos lo que pesa algo, calculamos la K del muelle. Ya sabiendo la K del muelle, podemos hacer una balanza. Y podríamos hacer un metro aquí para saber según lo que se estira cuánto pesa. Si se estira 10 centímetros, ¿cuánto pesa 5 kilos? Podríamos decir, podríamos hacer una regla de 3, 5 kilos, 10 centímetros, 1 kilo, serían 2 centímetros. Pues hacer una rayita cada 2 centímetros, poniendo 1 kilo, 2 kilos y ¡uh! Esto pesa tantos kilos. Así que ya sabes, hace una balanza.